La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 En el 23, en el asiento 10, no se mueve estar tranquilo Te diré por qué Lo mismo a las dos el día que a la una o a las tres A veces de madrugada lo mismo al amanecer Se forma una rebamba ramba que se junta Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y sale gritando, avísale a su mujer Que no se estamos quemando Y no se sabe el fuego en dónde Una mañana dormía y corriendo me tiré Con un grito que decía hay fuego en el 23 Se arrepentó la botella y no se sabe cómo fue la gente Hay fuego en el 23 En el 23 Hay fuego en el 23 En el 23 Uno dicen, uno dicen que fue a la una Ay, pero Dios, que fue a la tres Hay fuego en el 23 En el 23 Ni nada más coso, ni nada más coso, ni nada Que me quemaron con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Pero mamá, pero mamá, bendito fuego Tú tienes fuego bajo tus pies El fuego en el 23 En el 23 Caliente Caliente Y en el 23 Aquí Y que no apaguen que llegan los bombeos Y que no apaguen que llegan los bombeos Que yo no quiero morir en candela Yo no quiero morir en candela A que en el fuego Que no apaguen que me quemo Hay que irá que llegan los bombeos Pero que traigan el extinguidor que me quemo A que en el fuego Que no apaguen que me quemo Y que no llegan los bombeos Me quemo yo Venga de candela El extinguidor mamá Que en el fuego Que no apaguen que me quemo Y que no apaguen que me quemo Música Fuego Música Fuego en los calzones de tu abuelo, en los calzones de tu abuelo, que hay, tú sabes que el fuego es un quemo que hay, fuego, pero que vengan los bomberos, oye sí, que vengan los bomberos, bendito sea Dios, vengan a la escalera, se queman tu abuelo, tu abuelo. Fuego en los calzones de tu abuelo, que si la gente se sale pa' otro lado, mira yo me quedo aquí y me quedo bajo tu abuelo.